Primavera, el sol está saliendo y todo está floreciendo. Estas cerezas me van a encantar, pero una semilla tengo que desechar. Hola princesa, ¿puedo probar? No, de mis cerezas no vas a agarrar. Ahora te tienes que marchar. Una semilla te voy a aventar. Eso ha sido muy desafortunado. Estoy hambriento y cansado. La mañana está llegando. Un árbol de cerezas está retoñando. Un poco de agua he bebido y con el árbol he compartido. El viento muy fuerte está soplando. Esto para nada me está gustando. Esta piedra tengo que mover. A mi pequeño árbol voy a proteger. Ahora las ramas van a atacar. Mi espada tendré que utilizar. Todas las ramas he partido. Y a mi arbolito he protegido. Está empezando a nevar. Mi arbolito se va a congelar. Con mi aliento lo salvaré. Y un fuerte abrazo le daré. De nuevo la mañana ha llegado. Un gran milagro ha sucedido. Mi hermoso cerezo ha crecido. Un tranquilo paseo estoy dando. Hermosos árboles estoy observando. A ti no te voy a dejar entrar. Esta semilla te voy a regresar. Muy egoísta he sido. Y ahora recibí mi merecido. Este gigante es malvado. No quiero ser devorado. Rápido, debemos escapar. En la sopa voy a nadar. Hermano, te debes apurar. En el queso me voy a atorar. Auch, mis pies se han quemado. Me siento harto y cansado. En esta cuchara estamos descansando. Y ahora salimos volando. Caemos en la gelatina frutada. Una amarilla. Y una morada. Ahora sí te devoraré. Con este limón te atacaré. ¿Y mi hermana? ¿Dónde ha quedado? Por aquí estoy desorientado. Toda la gelatina he devorado. Quiero más. Me ha encantado. Hermana, tenemos que salir corriendo. El gigante nos sigue persiguiendo. Un delicioso bocadillo voy a tragar. Creo que ahora te voy a devorar. Pero el eructo lo va a alcanzar. Y ahora él se va a retirar. Mientras el gigante está tirado, escaparemos de este castillo malvado. Ya casi hemos escapado. Espera, algo he olvidado. Ahora sí, hora de escapar. Y esta gelatina nos vamos a llevar. Este espejo voy a colgar. Y este martillo me va a ayudar. Oh, oh, esto no ha funcionado. Papá estará muy enojado. Si hago esto, nadie se va a enterar. Rápido, hermana. Tengo que entrar. La puerta debo cerrar. Ya no puedo aguantar. Hijo, ¿qué ha pasado? Esto yo no lo he causado. Está bien. Aquí está mi alcancía. Esto es lo justo. Yo diría. Sigo sin comprender. El satélite voy a ver. Creo que ya he entendido. Porque el retrete se ha destruido. Por fin papá entenderá. Y así no me castigará. El retrete se ha destruido. Pero mi culpa no ha sido. Ahora te puedo creer. Pero el retrete nuevo se va a caer. Ouch, me he lastimado. Esto mucho dinero me ha costado. Fija, a la tienda irás. Y un nuevo retrete comprarás. Hermano, gracias por ayudar. Rápido, al baño tengo que entrar. Es hora de la competición. Pongo a mi cachorro en posición. Uno, dos, tres y a comenzar. Una prueba de salto para empezar. Yo voy primero, no enloquezcan. Hago que los saltos fáciles parezcan. Mi perro lo hizo, es el mejor. Tu perro está cansado, es el peor. Ah, tu perro se atoró. Mi perro ganó, tu suerte se acabó. La segunda ronda ahora empezamos. Vayan por las pelotas que aventamos. Mi perro llegó primero, ganó. Tu perro por un bocadillo paró. Esto no está bien, digo al gruñir. Por la pelota tenías que ir. Sé cómo va la ronda siguiente. Mi perro gana con una pose imponente. Con esa cara nunca ganaremos. Con el basurero venceremos. Contamos los likes y los sumamos. Por primera vez ganamos. Creo que aún más podemos ganar. La cuarta ronda está por empezar. Una carrera en sus marcas listos, fuera. El pequeño pop lento va por la acera. ¿Oíste el agua correr? Un gran problema vamos a tener. Esto no me va a favorecer. Pero lo salvo de caer. Los ladridos lo hacen voltear. Ahora sé que se siente volar. Soy el perro más espectacular. Mi auto vamos a dibujar. ¡Qué divertido es pintar! Uno es peor rojo, el otro azul usará. ¿Ahora qué pasará? ¡El auto azul he pintado! León, estás equivocado. ¿Qué dices? No lo puedo creer. El auto es azul, ¿no puedes ver? Una pelea de colores tendremos. Así la verdad averiguaremos. Fácilmente voy a ganar. Bombas de color voy a disparar. La pelea pronto terminará. Este plan no fallará. León, estás fallando. Mi ejército te irá atacando. Esto ha funcionado. Tu tanque ha quedado pintado. Esto es lo que haré. A mi ejército azul llamaré. A todo el mundo van a pintar. Nadie los puede derrotar. León, te debes despedir. La pintura del cielo va a fluir. Creo que debes correr. El auto es rojo. Debes entender. El auto es rojo claramente. ¿Por qué discuten ferozmente? El rojo y el azul voy a mezclar. Los autos pueden volver a pintar. Cuando dejamos de pelear, todo va a funcionar. ¡Qué bonito es pintar! Un tobogán tan elevado. El cielo casi ha tocado. Mami, no puedo bajar. Oye mi triste gritar. Cierro los ojos y grito asustado. Pero las palabras de Mami me han calmado. La más grande diversión. Subo de nuevo. ¡Qué emoción! Ahora en un camión vengo, aunque ni cinco años tengo. El gatito está en riesgo. ¡Algo hay que hacer! Yo te salvaré. No hay que temer. Lanzo la telaraña y vuelo. Agarro al gatito del suelo. Con mi mejor amigo salgo al mundo. Pero es un juego. No me confundo. El gatito no sabía que jugamos. Pero aún así lo salvamos. De jugar nunca me fatigo. Cuando juego con mi mejor amigo. Ahora una grúa con mucho poder. Para una gran torre a hacer. Construí un camino dorado y recto. Mami cree que es perfecto. La diversión nunca termina cuando uno al jugar imagina. Caminando por un bosque encantado. Encuentro a mi gato adorado. En mi corsé muy veloz cabalgando. En una aventura emocionante ando. ¡Oh! Con un elefante vamos a chocar. Con una trompa azul y alas para volar. Se fue volando y continuamos. Al viejo rey renacuajo pasamos. En la piedra hay algo maravilloso. ¡Ven a mí, conejo esponjoso! Rey renacuajo come un bocadillo. ¡Oye, dame a mi conejillo! Te lo cambio por una gran mosca. Dijo con su voz tosca. ¡Un pequeño truco haré! Y con piedras una mosca fabricaré. ¡Quiero una mosca real! Lo oigo decir. Otra solución tendrá que servir. Dean Green tiene una idea grandiosa. Con una tela maravillosa. El disfraz está listo. Solo algo faltará. Un amigo que alto volará. El rey renacuajo sonríe impaciente. ¡No huyas, mosca crujiente! Ahora es mi chance. Corro y grito. Y a salir ayudo al conejito. ¿Y ese? Fue mi sueño favorito. Pescar siempre es asombroso. ¡Oh! Pero fue es que algo asqueroso. ¡Oh, no! Esto se ve muy mal. El señor ballena se siente abismal. Abre la boca y déjame ver. Todos tus dientes están por caer. ¡Oh, cachorro de león! ¡Vete, por favor! ¡Me quedaré en este lugar acogedor! ¡Rápido! ¡No hay tiempo que perder! Cepillo y dentrífico debo tener. Ven aquí, Caramelito. Es hora de dejarte limpiecito. ¡Oh, no! Está roto el diente. Puedo repararlo rápidamente. Trabajo en él y queda muy bien. Y arreglaré los otros también. El primero quedó limpio y relucía. Este trabajo me tomará todo el día. Para rápido hacer el trabajo descrito, un cepillo gigante necesito. Un gran tronco agarro y muchos cepillos amarro. Mucho dentrífico en cada lado. Abre la boca e empieza el lavado. Cepillo un poco y terminamos. Esto es algo que disfrutamos. Y ahora una gran sonrisa para todo. ¡Súper! Mi mochila estoy empacando. ¡Ah, el autobús está marchando! Espero poder llegar antes de que la puerta vaya a cerrar. ¡Súper, por favor, déjeme entrar! Ahora sí mi día puede empezar. Afortunadamente a tiempo he llegado. ¡Buenos días! La clase va a empezar. Con sus Puppets, una A van a formar. ¡Ya terminé! ¡Yo también lo logré! ¡No tengo Puppets! ¿Qué haré? Un Puppets necesito hacer. ¡Ya sé qué puedo hacer! Una A he logrado hacer. ¡Muy divertido este día va a ser! ¡Ahora la letra B van a formar! ¡Rápidamente lo voy a lograr! ¡León, muy lento estás trabajando! ¡La letra H estamos dibujando! ¡Ahora sus trabajos deben entregar! ¡Y los voy a calificar! ¡Saqué una A! ¡Yo también! ¡Mi calificación no me hace sentir bien! ¡A león voy a ayudar! ¡Para que una A pueda sacar! ¡Cortar y cortar! ¡Pegamento voy a usar! ¡Y algo nuevo voy a crear! ¡Toma esto! ¡Te puede servir! ¡Una A podrás conseguir! ¡Uno más uno! ¿Cuál es el resultado? ¡Zo es el que yo he encontrado! ¡Creo que al revés lo he colocado! ¡Es dos el verdadero resultado!